es que me gustan las modas extrañas hola hola gente bella y hermosa eres bienvenido y bienvenida estás en el canal de la recurrencia así es que te agradezco desde ya porque estés ahí y hoy vamos a disfrutar de un tema caliente quieres ver que el tema está caliente observa bien tú quieres ver que el tema está caliente observa pediré como se calentó el asunto pediré caliente mi nombre mi nombre es ángelo fernández y te hago estos vídeos desde el mismo centro de manhattan con qué intención con la intención de que tengamos un momento agradable de que practiquemos la diversidad con respeto de que sepas como pienso y soy y me dejes dicho allá bajito como piensas y eres tú sin más desde el centro de new york city vamos a empezar con esta recurrencia caliente dime una cosa te gustaría que tus hijos fueran artistas has hecho alguna movida para que tus hijos entren en el mundo de la farándula en el arte es un mundo delicado un mundo muy peligroso ahí podemos decir todo lo que brilla no es oro porque para llegar a la fama internacional en el mundo de la farándula en el mundo del artistaje hay que exponerse a grandes peligros y sobre eso vamos a hablar ahora en el caso de Pete Diddy ahí se forma una calentura cada vez que digo ese nombre pues bueno gente bella Pete Diddy es un gran artista negro norteamericano una estrella del rap que comenzó hace ya algunos años se fue haciendo muy famoso invirtió su dinero inteligentemente y se convirtió además de una gran estrella del rap en un multimillonario así hizo inversiones en compañías de licores en otro tipo de compañías y todavía hizo crecer más su dinero tiene inmensas mansiones en los ángeles en miami y en otras ciudades tiene avión privado tiene la vida de un auténtico multimillonario pero como te dije al principio el poder ciega el poder te puede llevar a las nubes y cuando está sobre una nubecita rica pum para abajo y entonces la caída es bastante trepitosa esto le está ocurriendo al famoso cantante Pete Diddy porque porque abusó de su poder y de sus malas mañas resulta que el Pete Diddy comenzó ya hace algunos años a cometer grandes abusos o sea se convirtió en uno de esos personajes artísticos con mucho poder que entonces forman compañías de música y ya tú sabes cada joven que quiere hacerse artista tiene que pasar por sus manos con una serie de calamidades y cosas espantosas eso venía haciendo hace mucho rato Pete Diddy y era un secreto a grandes voces pero parece que por su poder nadie absolutamente nadie decía nada resulta que aparente y alegadamente Pete Diddy es bisexual y sometió a muchísimas mujeres y hombres con el deseo de hacerse grandes artistas entre estos hombres con los que Pete Diddy provocó según dicen grandes cosas asquerosas se encuentra el famoso cantante Justin Bieber la mamá de Justin Bieber está también en el juicio contra Pete Diddy porque molestó a su hijo están también artistas como Willie Smith también artistas como Osha o Osha no sé cómo se dice perfectamente su nombre este otro negro afroamericano cantante muy famoso que hizo justamente recientemente el show en este juego famoso donde se presentan las grandes estrellas él estuvo ahí en el fútbol o algo así norteamericanos pues bueno en fin muchísimas figuras y otras más que no recuerdo su nombre han comenzado a poner demandas y a salir a la luz hablando de los abusos que Pete Diddy cometió la famosa fiesta de Pete Diddy anual una fiesta donde llegaban las grandes estrellas de la música y del deporte norteamericano pero había un detalle en estas fiestas sólo podían haber hombres entonces a mediados de las fiestas en medio de la noche con el alcohol y otras sustancias en la cabeza se formaba un juego de voleibol desnudos y si aunque te parezca raro aunque te parezca una fantasía las grandes estrellas del cine y del deporte norteamericano especialmente los afroamericanos participaban de aquella fiesta donde todo el mundo le metía mano a todo el mundo así de asqueroso es también el mundo del arte entonces figúrate esto venía sucediendo abusos a hombres abusos a mujeres venía sucediendo paulatinamente y con el poder él mantenía todo en control pero ese control termina en algún momento ¿y qué sucedió? terminó empezaron las demandas empezó el FBI a investigar y antes de ayer se metió el FBI al mismo tiempo en todas las mansiones de Pete Diddy llevaron preso a su hijo que entre otras cosas está envuelto en un asunto de un asesinato sin pagar absolutamente nada pero todo esto está saliendo ahora a flote resulta que el famoso cantante estaba envuelto en trata de blancas o sea hace dos días el FBI se metió en todas sus mega mansiones y al parecer además de llevarse preso al hijo y a personas que tenían que ver con él que siempre le rodeaban parece ser que han encontrado pruebas videos fotografías de grandes orgías y de un tráfico humano espantoso ¿pero qué crees? como todo este escándalo empezó suavemente suavemente por supuesto esto dio tiempo a este millonario famoso a escuchar lo que estaba pasando con él y aparente y alegadamente Pete Diddy se montó en su avión en Los Ángeles antes que llegara el FBI y mira piró como se dice se fue y se sabe que aterrizó en una de las islas del Caribe ahora me falta saber si en esas islas del Caribe funciona la extradición porque estos millonarios corruptos ellos saben mucho de leyes ellos saben lo que pueden hacer y cómo las pueden librar y ya ves el Pete Diddy ya salió huyendo de los Estados Unidos y es obvio si este artista ha salido huyendo de esta manera entonces había gato encerrado tenía culpabilidad de otra manera él hubiera enfrentado todos estos juicios todas estas alegaciones y no hubiera huido pues el asunto es que si huyó porque claro en el mundo del arte afuera y en todos lados todo el mundo está convencido de que Pete Diddy venía abusando terriblemente de otros seres humanos sobre todo jóvenes que ahora ya son un buen monto están declarando y están acusándolo ¿cómo te parece? eso es para que veas lo difícil y delicado que es ese mundo del glamour y el brilloteo así es que si tienes un pariente menor de edad que quiere ser artista ponle el ojo acompáñale siempre a todas las audiciones y no lo dejes solo hasta que sea una persona adulta suficiente como para tomar las riendas de su vida y entonces hacer lo que estime conveniente pero mucho cuidado acuérdate del caso de Gloria Trevi con Sergio Andrade son muchos 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 los casos en que jóvenes deseosos de la fama del dinero y del reconocimiento cayeron en manos de depedradores espantosos así es que ese es el escándalo que mueve ahora los cimientos de Estados Unidos el famoso rapero Pete Deere escapando con toda una historia de tráfico humano y asesinatos detrás porque quiero que sepas que si ya te escandalizaste con todo lo que dije parece que se encontró conexión entre el asesinato de Tupac otro negro rapero que murió que fue asesinado hace muchos años y también aguántate ahora porque ahora cuando ve parece que está envuelto en el asesinato de Michael Jackson tal y como te lo cuento si quieres saber más de esto busca en YouTube que hay muchísimos videos despeluznando todo lo que el Pildiri hizo y está haciendo así es que con este saludo entre chismoso e investigador mi espíritu te reconoce te digo namaste y si me has acompañado hasta este momento te doy las gracias desde el fondo de mi corazón espero que continúes conmigo espero me regales un like y si no te has anotado mi canal que estás esperando anótate porque aquí la cosa se pone caliente rica fría y siempre con mucha inteligencia para prepararnos de todo el mal que nos rodea por lo pronto te voy dejando te cojo bajando la cuestita y espero que la hayas pasado bien junto hasta pronto